¡Sueña! ¡Juntas en el fin! ¡Eso! Arriba, estira y cepilla Fresca y limpia Elegir qué vestir Exprésate, lo haces bien A almorzar, a nadar Bloqueador y goza el sol A leer, a jugar A lanzar o entrenar La playa ya está por allá Celebrar y a cantar Baila un poco, toma un sorbo Empece a andar y luego a patinar El fin de semana Fiesta grandiosa y genial Sí, las chicas y yo Disfrutando sin fin Ven ya A la casa de los sueños Ven ya Será de lo mejor A dormir feliz Hasta que todo vuelva a pasar A dormir feliz Con amigas En grande soñar Uh, 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 uh El fin de semana Uh, 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 uh El fin de semana Ven ya A la casa de los sueños El fin de semana Lo haré vos otra vez Que se haga otra vez Malibu Atención Me gusta en serio ese color Oh, así Brooklyn, gracias Palomita, cine en casa Llega, esquive Que se cocine Mientras ella está Cuidado personal ¡Qué personal! ¡Eso! ¡Woo! El cabello Mascarilla Uñas lindas Y a bailar Ven ya A la casa de los sueños Ven ya Será de lo mejor A dormir feliz Hasta que todo vuelva a pasar A dormir feliz Con amigas En grande soñar Y juntas vivimos Nuestros sueños La rutina del sábado En la noche es genial Si hay amigas reunidas Sabrás que esperar Habrá que gozar Ven ya A la casa de los sueños Ven ya Será de lo mejor A dormir feliz Hasta que todo vuelva a pasar A dormir feliz Con amigas En grande soñar ¡Woo! Juntas en el fin ¡ withoutonder! A la casa de los sueños La grita Lourda ¡Nos vemos! La película Just ¡Papá ¡Badre Ven ¡Badre Bé ¡Badre